en carroñero dos equipos se enfrentan entre sí para encontrar armas jódete y baila bienvenidos al mercado de tala 2 en los armas ya es de pasar el lío lo que me dijo astur de tu intro se me mola la intro de tempus así para retrasados que pone las definiciones a sí sí me lo dijo me lo puse me lo dejó en un comentario como los niños que hay que decir un svd no arriba no voy hacia delta meca chaval no te va a pillar el culo bueno pero bueno mira me ha cuchillo a uno y me ha matado al otro si a mi mam xavi salgo contigo salgo salgo que te escojo el culo joder bueno le mata he hecho un romy y julieta que te ha matado pues ahora llevo la meca 3 a 1 venga voy que la se la voy a bordo que voy a por charlie ahora a primero desgraciado quien va al primero acaparador extremo tío a la ardilla no? si y eso porque te sale? es acaparando y no nos da emo hay hay en todos los morros venga ahí cómela guapo toma vallestazo voy a alfa eh estoy en alfa ay xavi que susto me dite que tuto ya el motel ya no el motel me llamo a que voy eh a ostia que susto voy metiendo en caña el del equipo tío a no vale que la meca 13 voy a cargarme ese rasgo voy a por bravo anda porque es la unica que no tenemos vamos y eco ahora oh me había quedado sin balas ahí justo delante del tío chaval soy yo para eco eh bueno asco de meter nos vienen hacia bravo eh hacia bravo es de charlie me tienen inmovilizado que cabrón como estaba este metido chaval voy a eco eh charlie este es vosotros en eco bravo bravo que nos os pillan hay un compañero nuestro oh charlie que no se sabe es tan pico esta es la luta final del tuoreo se va a perder de miedo matale la gel a 100 sal con tu novia y esas cosas ahora delta tío a ver que tal está yo creo que van a tirar para alfas miren hay gente al lado de charlie eh a o 12 a o 12 100 charlie pues por aquí por venían por aquí vale vienen de delta hacia alfa eh están en alfa ya dire estoy ahí con el lado estoy en delta eh no vuelvo yo me voy de alfa lo he pensado mejor no te preocupes que ahora voy yo para allá venga eh donde estas tu guapo ah si hombre no no te rayes eh ah venga sin balas tío no tenia balas voy hacia alfa eh eh nos estan tomando que tomen que tomen 裡 en el tejado de alfa que voy a poner que tomen por si un rato derecha at religious ah es para quien que te estoy dando vale estoy en alfa ya eh buen dais n everything Yo estoy condenado en esta partida a llevárselo escopeta. Sí, es de lo que más hay aquí. ¿Cómo grabo? Me parece que van a ir a por Charlie. No, parece que no están allí. Están en Alpha, ¿eh? ¡Hala, venga, cuchillada, que te acabo de calzar, guapo! ¡Joder, mierda, tío! ¡Con esta mira...! Voy hacia Alpha, ¿eh? ¡Ah, joder! ¿Dónde estás, hijo de puta? Están por donde el autobús. No, estaba arriba, estaba arriba, estaba arriba. ¡Qué susto, chaval! No estuvo mal. ¡11-1, chaval! ¡Hostia! Voy a enmarcarla, esta va a la posteridad. No. Bueno, en bueno.